La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento fatal, fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Te nubras Que sin prisas puras Caricias que brinda el amor Caprichos, muy despacio dichos Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha agitado Así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Y ya aquí No te ame así Confirma Tranquilo Pol kommer Que temas Hue